Tiene la palabra el diputado Luis Petri. Gracias, señor presidente. En primer lugar, nosotros celebramos que la Comisión de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia se haya reunido. Gracias, señor presidente. Lo cierto es que nosotros entendemos que esta reunión es una reunión de carácter informal y no consentimos que en esta reunión se esté celebrando conforme a las previsiones, tanto del reglamento de la Cámara de Diputados que rige supletoriamente, como el reglamento de la propia Comisión de Decretos de Necesidad y Urgencia. Creemos que esta reunión es consecuencia de otras reuniones quizás que también se han celebrado en tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, en donde de manera informal las comisiones de cada una de las cámaras han recibido, por ejemplo, a funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Pero lo cierto, señor presidente, y más allá de que destacamos la reunión de la Comisión de manera virtual, como con estos precedentes y con estas características de informalidad a las que yo hacía referencia, porque independientemente de que no tengan efectos jurídicos parlamentarios ni políticos, producto de que no lo prevé nuestro reglamento interno, lo cierto es que sí, efectivamente, nos permite avanzar en el debate, en la discusión de los muchos decretos que el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado fundamentalmente producto de la pandemia en la República Argentina. Ahora, yo lo escucho decir, y por eso no puedo consentir, que la Comisión cuenta con quórum reglamentario cuando nuestro reglamento expresamente dispone de las características y las condiciones que tiene que tener el quórum reglamentario para ser tal. Y fíjese, señor presidente, hay algunas disposiciones que nosotros no podemos soslayar. Una viene de la Constitución, claro está, en el artículo 66, en el artículo 99, inciso 3º. Pero otra de las disposiciones que nosotros no podemos soslayar es la que establece la ley 26.122, que es la ley de creación y de reglamentación de esta bicameral, cuando dice expresamente en el artículo 9 que la Comisión Bicameral dicta su propio reglamento de funcionamiento interno de acuerdo a las disposiciones de esta ley. Y fíjese, y acá resuelve la cuestión de la situación de las sesiones remotas. Ante una falta de previsión en el reglamento interno, como es la que hoy está sucediendo porque no está previsto en el reglamento interno de funcionamiento de la Comisión Bicameral de seguimiento y trámite de los decretos de necesidad y urgencia, el modo de sesión virtual, fíjese lo que dice, y en todo aquello que es procedente son de aplicación supletoria los reglamentos de las cámaras de senadores y diputados, prevaleciendo el reglamento, dice el artículo 19, el reglamento del cuerpo que esfuerza la presidencia durante el año en que es requerida la aplicación subsidiaria. ¿Qué significa esto, señor presidente? Significa nada más y nada menos que nuestro propio reglamento de funcionamiento dice que ante la ausencia, ante la falta de previsión normativa, ante la falta de una norma o una regla que establezca el procedimiento de funcionamiento, esa norma o esa regla la tenemos que ir a buscar al reglamento de la Cámara de Diputados, pues un diputado de la Nación ejerce la presidencia. Pero cuando vamos a ese reglamento de la Cámara de Diputados vemos que tienen el mismo problema que hoy tenemos en esta comisión y que está discutiendo y debatiendo en estos momentos, a través de la Comisión de Modernización y a través de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, cuál es la forma y el mecanismo de proceder a la modificación del reglamento para permitir las sesiones virtuales. Nosotros anticipamos, ya desde Juntos por el Cambio, que la única manera para permitir las sesiones virtuales es provocar una modificación del reglamento en los términos que el mismo reglamento lo establece. Y por eso decimos que queremos abrazar las sesiones virtuales, pero queremos que, en definitiva, se cumpla con todos y cada uno de los pasos que nuestro propio reglamento establece para su modificación. Y esa modificación y esos pasos requieren la presencia de todos y cada uno de los miembros. Y esto se está debatiendo. Y sería importante, señor presidente, que se esperara a la decisión que va a tomar, no solamente, y ahí tengo una pequeña diferencia con la senadora Zagasti, no solamente que se esperara el dictamen de la Comisión de Modernización, sino que se esperara, en definitiva, a la decisión del cuerpo en pleno respecto de cómo vamos a instrumentar las sesiones virtuales en el Congreso de la Nación. Y a partir de esa modificación que se haga en el reglamento, nosotros proponemos que sea incorporada como norma a la hora de funcionar por parte de la Comisión de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Ese sería, creo, el correcto funcionamiento que deberíamos tener si nos sujetáramos al reglamento tanto de nuestro cuerpo como al reglamento de la Cámara. Pero hay disposiciones, señor presidente, que no podemos soslayar, que expresamente hacen mención a la presencia física de diputados. Como, por ejemplo, el artículo cuarto de nuestro propio reglamento que establece que lo primero que tenemos que hacer a la hora de funcionar es el establecimiento de lugar y hora. O usted mencionaba el quórum. Fíjese lo que dice nuestra norma. Fíjese lo que dice nuestro reglamento propio en el artículo seis cuando dice que la Comisión necesita para funcionar la presencia de la mitad más uno de la totalidad de sus miembros. La presencia, señor presidente. Aquí estamos hablando de una reunión virtual que no está prevista. Y estamos dejando por sentado y por eso no lo podemos convalidar que estemos hablando de quórum legal cuando no hay una sola referencia ni en el reglamento de la Cámara de Diputados ni en el reglamento de la Comisión de Seguimiento que haga referencia a la posibilidad de contabilizar el quórum de manera virtual. Y aquí lo estamos dejando por sentado. Entonces, para ir terminando, señor presidente, porque creo que es importante que nos pongamos de acuerdo en las cuestiones metodológicas de cómo vamos a encarar este debate. Porque si no estamos de acuerdo en lo metodológico, poco podemos hacer para avanzar en las cuestiones de fondo que me parece que tienen que ver con el tratamiento de estos decretos de necesidad y urgencia. Yo voy a emocionar expresamente que sesionemos de manera informal hasta tanto la Cámara de Diputados modifique su reglamento y a partir de allí avancemos en los despachos y en el tratamiento de los dictámenes de manera formal. Informalmente propongo, señor presidente, que avancemos en la discusión, que demos el uso de la palabra, que pidamos los informes correspondientes, que solicitemos la citación de cuanto funcionario sea necesario para que nosotros evacuemos las citas y las dudas que tengamos respecto del tratamiento. Y esto creo que lo podemos hacer porque además es imprescindible que demos este debate de cara a la sociedad teniendo en cuenta la cantidad de decretos de necesidad y urgencia que se han dictado. Que avancemos en todo lo que haga al debate de estos decretos de necesidad y urgencia. Pero ¿qué esperemos? A que se produzca la modificación del reglamento para actuar de todo conforme lo indica nuestro propio reglamento y el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Petri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!